hola muy buenas tardes estamos completamente en vivo en estos momentos siendo las 2 49 de la tarde de este ya jueves 9 de junio del 2022 pues bueno como dice nuestro encabezado alito alito está en peligro ya no lo quieren en el pri ya no lo quiere su patrón claudio x gonzález ya se dio cuenta que alito está quebrando tronando derrumbando y haciendo todo lo posible para que el prismo no le genere votos a la alianza va por méxico y pues cada vez más el pri el pri desaparece ya son dos gubernaturas las que les falta pero miren cosa curiosa aún a pesar de que claudio x gonzález con su asociación contra la corrupción en méxico ya le destaparon algunas cosas que ahorita lo vamos a ver aún así el día de hoy firman el acuerdo de la alianza para el 2023 en el estado de méxico y en el estado de coahuila van unidos el pri el pan y el prd la pregunta del millones llegará al hito al 2023 siendo presidente ella dijo que se queda todavía cuatro años más como presidente del revolucionario institucional claro va a tratar de buscar la senadoría plurinominal brincar de la diputación federal pluri a la senadoría para seguir teniendo impunidad para seguir teniendo fuero y para poder seguir haciendo de sus mapacherías sus compras de votos su este extorsión a empresarios como lo vimos en los vídeos se lo sabe más bien la forma de lavar dinero etcétera 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 pues bueno ese es el alito donde ya va por méxico el tiro por la culata para el señor x gonzález claudio x gonzález está quedando claro que el diseño conceptual de la alianza opositora a quien ha llamado sí por méxico o va por méxico yo le diría roba por méxico resultó inoperante por anocrónica e incongruente con la nueva realidad del país lo cual está llevando al desmoronamiento desmoronamiento perdón gradual de este proyecto concebido por claudio x gonzález este le está acabando su dinero se le está acabando su dinero y todos sabemos que no hay dinero que dure toda la vida la razón fundamental por la que les está sucediendo esto es que su conceptualización no incluye la opinión de sus simpatizantes ni siquiera la de sus militantes es una estructura forjada desde el poder económico sus intereses es lo más importante con la adhesión de las cúpulas de los partidos que solamente los utilizan como títeres todos ellos están preocupados por sus intereses personales y de grupos sin tener sin tomar en cuenta las organizaciones políticas que dependen del apoyo y que pueden recibir de quienes militan en sus filas y en su última instancia de quienes estén dispuestos a votar por ellos es lo que está haciendo morena es lo que está haciendo el presidente lópez obrador todo el respaldo al pueblo yo veo comentarios de algunos personajes que se venden por un desayuno una comida que dicen que morena está acabando con méxico que morena está robando que les está dando el dinero a los viejitos y a los que no trabajan a ver entonces de qué van a sobrevivir esos viejitos estos personajes que no que no trabajan y que viven de un desayuno y que se sienten influencers según ellos en algún momento ya no van a servir de por sí ya no sirven no se han dado cuenta que ya ya dan lástima tienen que ir a las taquerías a los puestos de mariscos a los desayunos para poder comer de gratis porque ya no tienen ingresos como lo tenían antes ahora imagínense cuando de plano ya nadie ni ahí los quieren de qué van a vivir de qué van a vivir de qué van a comer eso es lo que no logran entender que el pueblo está con el presidente porque les está regresando lo que es del pueblo al pueblo dale lo que es del pueblo y se acabó no les des más no les quites no les quiten lo que no debes eso es lo que no hacían los gobiernos anteriores el dinero del pueblo se iba a las bolsas de ellos no a la del pueblo lo decía yo en otros vídeos a ver entonces si el presidente la gente ya no lo quiere y la popularidad de la gente ya no es la misma entonces porque tiene el 65 70 por ciento de de simpatización de la gente porque la gente humilde la gente del pueblo la gente trabajadora está con el presidente porque los millonarios están en contra del presidente porque los millonarios ya no reciben sus millones y millones de pesos que les daban por hacer negocios por apadrinamientos ahora todo ese dinero va al pueblo que es el que el pueblo siempre tenía tenía y tiene que tenerlo hoy en día se le da apoyo a los discapacitados antes no se les daba hoy en día se le da apoyo a las personas de la tercera edad antes no se les daba hablando en general aún teniendo pensiones o no pensiones lo que tengan se les da su tarjetita se les da apoyo a los jóvenes que no encuentran trabajo hay becas para madres solteras hay becas para los estudiantes hay miles y miles de apoyos sembrando vida que estos programas sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro ya están en países de latinoamérica y están a punto de iniciar en eeuu y ahí el poder del presidente lópez obrador pero bueno tampoco tomaron en cuenta las bases no las toman en cuentas acostumbrados durante 40 años volvemos a lo mismo a pugnar únicamente por el dinero que les podían dar los gobiernos esa es la alianza va por méxico la que no se ha dado cuenta y ni se darán cuenta de que ya se acabó se acabaron esos privilegios veíamos miren les voy a compartir la pantalla les voy a compartir la pantalla de los tweet que la asociación claudio x gonzález mexicanos contra la corrupción miren dice una investigación de mbs de corrupción mexicanos contra la corrupción en registros de la propiedad revela que de abril a abril del 2022 el líder nacional del pri alito moreno y un hermano con su madre y su arquitecto de carcera son propietarios de 35 terrenos en capeche en primera alito conforma una red de amigos y familiares para comprar propiedades a precios muy bajos donarlos a su mamá y otros allegados y luego revenderlos mucho más caros caso 2 un caso meses antes de tomar protesta como gobernador de campeche compró 39 mil metros cuadrados a un precio de cuatro pesos el metro en lo que hoy es un exclusivo fraccionamiento y en poco tiempo el valor se multiplicó 500 veces a dos mil pesos el metro cuadrado imagínense de valer cuatro pesos lo multiplicamos lo vamos a multiplicar a ver por aquí tenemos la calculadora aquí está cuatro por quinientos dos millones a no perdón dos mil pesos a dos mil pesos a estas dos mil pesos el metro no lo había leído perdón a dos mil metros el metro cuadrado dos mil por 39 mil nos da un total de 78 millones de pesos tercera a su mamá le donó cuatro muebles con los que no dejó rastro de propiedades en sus declaraciones patrimoniales ni a la autoridad fiscal cuatro esas cuatro propiedades cedidas por alito a su mamá fueron aseguradas por la fiscalía en combate a la corrupción el 18 de diciembre de 2019 por una investigación de enriquecimiento ilícito en septiembre de 2020 fueron liberadas quinto en chapotón se hizo de más propiedades por las que pagó 33 centavos el metro cuadrado las cuales también se dio su mamá alito tiene su residencia en lomas del castillo uno de los sitios más lujosos del campeche él su mamá su hermano y su arquitecto poseen 22 predios en el lugar antes de ser gobernador alito compró un terreno barato a un constructor que ya durante su gobierno obtuvo casi 100 millones de pesos en contratos el famoso apadrinamiento yo te pongo como que te doy pero tú me das un tanto porcentaje esa es la realidad eso es el prismo ese es el prismo que la gente está hasta la madre está la madre está la madre y obviamente pues alito ya salió y dijo que es mentira que es mentira miren roberto madrazo uno de los que se les dice que es el dueño de latinos ya salió y también dice miren por el bien del partido y de méxico alito moreno debe dejar la dirigencia del pri para dar inicio a una dirigencia de consenso se debe convocar a la asamblea nacional para elaborar una nueva propuesta competitiva sólo aprendiendo del pasado el pri puede aspirar a un futuro que se cree claudio gonzález con su resca de mula se va a quitar la presencia del pri bueno total aquí pues va en contralito va en contralito y esto no va a terminar alito el torso inocente benditas redes sociales sin duda alguna son buenísimas vamos a ver al capuchero vamos a leer al chapucero perdón de lo que dice vamos a escuchar parte de lo que dice de que ya van contra alito a por méxico cuando menos la versión actual y el día de hoy claudio gonzález ha ordenado a bueno los partidos a tumbar a alejandro moreno alito alias vandalito y esto lo vemos porque en el medio de claudio gonzález mexicanos unidos contra la corrupción sacan un reporte un reportaje en contra de quien creen de alejandro moreno así es claudio gonzález está empezando no a sacar pues lo que ya ha sacado renato sales no que tiene propiedades un montón que compró varias propiedades a centavos hizo un lavado de dinero y los estaba revendiendo a millones de pesos robándose toda la lana todo esto lo expuesto la idea censores todo esto también hay ya investigaciones y demandas en la fiscalía campeche incluso en la fiscalía general república bueno pues hoy lo descubre claudio gonzález no sale este reportaje así hay descubrimos descubrimos la corrupción delitos pero interesante al margen de esto es como claudio gonzález dice no para la política de la realidad pero bueno ya vemos que van a haber cambios en el futuro sin humo se viene se viene una desbandada se viene un golpe todo interno lo dijimos se pelean las comandras están en las verdades hecho pues arranca el operativo de parte de claudio x gonzález para derrocar alito moreno vemos que después de los múltiples audios que ha exhibido laida sansores en donde bueno termina quedando en evidencia el dirigente nacional del pri de su teje y maneje en cuanto a la triangulación de recursos lavado de dinero dinero que le daban también a los asesores políticos como antonio solá que le daban casi 100 millones de pesos directamente a panamá como lo decía alito echar a andar toda la estrategia para derrumbar alito moreno y es que vamos a ver este último reportaje de mexicanos contra la corrupción que se está haciendo pues prácticamente un harakiri la red de alito moreno para triangular dinero con la compra venta de inmuebles el líder nacional del pri conformó una red de amigos y familiares para comprar propiedades a precios muy bajos donarlos a cercanos y luego revenderlos mucho más caros en algunos casos el precio por metro cuadrado fue de unos pocos centavos o pesos que luego multiplicó su valor de venta un caso 11 meses 11 meses antes de haber tomado protesta como gobernador de campeche compró 39 mil metros cuadrados a un precio de cuatro pesos el metro y en poco tiempo se multiplicó el valor por 500 es decir el precio del metro cuadrado es de dos mil pesos es el es un muy buen inversionista alito moreno tiene visión empresarial sin duda alguna dice una investigación en expediente registro público de la propiedad del instituto bueno del infocam de campeche revela que en el 2022 alito moreno su hermano emigidio gabriel moreno y su madre yolanda mercedes y juan jose identificaron como su arquitecto de cabecera son propietarios de 35 casas y terrenos en el estado cuatro propiedades cedidas de parte de alito a su mamá fueron aseguradas por parte de la fiscalía general de la república el pasado 18 de diciembre alito moreno adquirió varios de estos inmuebles a un precio preferencial en algunos bueno ya vemos los precios o sea en algunos pagó cuatro pesos y se multiplicó a dos mil en otros más no pagó ni un peso el bueno eso ya no lo habíamos visto imagínense ese es el prismo el que tanto pregonaba el alito moreno que iba a ser un nuevo pri no cual nuevo príncien siendo lo mismo siguen siendo lo mismo ya lo decía yo el 99.9 por ciento es lo mismo solamente hay un 0.1 por ciento donde el prismo que es diferente de llamas todos son iguales todos son iguales lo vemos lo arrevemos ni entre ellos ni uno se quiera hoy veíamos en la mañana en la mañana del presidente lópez obrador cómo se rió cómo se rió de alito moreno en la mañana el presidente lópez obrador por aquí está a ver puso el vídeo donde santiago krill decía de sus aliados los pristas estamos completamente en vivo esto sucede cuando estamos completamente en vivo y tenemos alito moreno por mientras encontramos lo otro donde él niega categóricamente que no que la alianza va por méxico sigue y si si sigue ya se firmó para el estado de méxico para coagüila la pregunta es seguirá alito moreno como presidente del pri esa es la gran pregunta del millón yo creo que no yo creo que no le están dando duro y de ahí no lo van a bajar no bajaron la nota de mexicanos bueno yo creo que el tiempo importante hoy es tener claridad ser responsables nosotros tenemos un enorme compromiso con este país con la rendición de cuentas con la transparencia y hoy hemos dado pasos fundamentales en nuestra coalición respetamos pero al final del día tenemos esa oportunidad también de dar nuestra versión yo creo que todos los temas que se hagan se tienen que presentar siempre de manera clara de manera veraz ante los organismos jurisdiccionales y nosotros habremos de atenderlo siempre que iba a proceder jurídicamente contra no yo dice yo dije sus patrocinadores yo lo que dije es que lo consideramos pero yo creo que lo importante es siempre respetar porque nosotros somos personas públicas también tenemos familia y yo creo que todo el trabajo que se haga debe ser franco abierto claro documentado y profesional yo lo que se le añaba ahí era que no era preciso no era veraz no era como estaba tuvimos la oportunidad de poder dar nuestros argumentos nuestros señalamientos y yo no tengo nada que esconder todo lo que está ahí está en nuestras declaraciones patrimoniales fiscales de intereses entonces yo creo que lo que hay que tener claro es que cualquier cosa cualquier tema que tengan de duda bueno que se presente ante los organismos jurisdiccionales ¿Leodio X. González lo quiere tumbar del PRI? no mira yo creo firmemente que se monta siempre por el gobierno de la república campañas de odio campañas de difamación que no ayudan al país ustedes lo han visto una campaña brutal feroz contra el PRI contra el dirigente nacional del PRI porque votamos en contra de la reforma eléctrica porque dijimos que no a la reforma electoral no pero el gobierno es el que armó y yo no tengo la información que tú dices porque creo firmemente que el quien está operando y orquestando todos los ataques es el gobierno de la reforma no lo que yo te digo es que se respeta las organizaciones pero yo no veo que claudio x gonzález sea el dirigente el presidente de mexicanos contra la corrupción pero nosotros respetamos respetamos a mexicanos contra la corrupción ya cualquier otra organización bueno como les dije yo respeto a todos los escuchamos en el PRI todas las voces se escuchan todas las voces se reconocen y nosotros estamos trabajando al final del día las y los PRIistas tienen pleno conocimiento de quienes trabajan en los tiempos de campaña quienes están en las elecciones quienes dan la cara por el partido y muchos a veces sólo en los tiempos electorales asoman para poder generar bueno vemos puras contradicciones de alito moreno sólo se contradice se contradice dice que claudio x gonzález no es de mexicanos por la contra la corrupción cuando todos sabemos que sí lo es cuando todos sabemos que sí lo es y pues lo decimos lo repetimos está están desesperados y van con la cabeza de alito moreno alito moreno obviamente se está defendiendo se va a depender con uñas y con todo lo que pueda para no dejar el PRI ya lo dijo que no no va a dejar no lo va a dejar pero pues los patrones son los patrones y los que mandan son los que sueltan el billete entonces en los próximos días estamos en la antesala de un cambio de dirigencia nacional en el partido revolucionario institucional ya lo deseamos se pelearon las comadres y pues ahí está y miren ahí está como seguro andrés Manuel López Obrador es un ataque a la democracia miren ni en las peores épocas del PRI hoy nuestro aliado pero ya democratizado este veríamos eso este pero fíjense lo que sucede estábamos hablando de eso y ayer salí un reportaje de la agrupación esta que yo llamo méxico en favor de la corrupción la de claudio x gonzález en contra del presidente del PRI de moreno donde le sacan que compraba terrenos cuando era gobernador en campeche baratos y que los vendía caro y le sacan no sé cuántas propiedades 30 40 propiedades pero toda una ruptura algunos dicen porque esto no lo dieron a conocer antes de las elecciones porque se esperaron hasta ayer si es periodismo no porque ni modo que el periodismo está esperando cuando conviene electoralmente no se hace una investigación y sale esto demuestra que este grupo hace política no periodismo que no metan al noble oficio del periodismo y tampoco al noble oficio de la política que lo que hacen es politiquería pero sacan ayer esto entonces ya se están deshaciendo del PRI la suban o la bajen ya que demuestra pues pues que ya es un pleito ahí como es que decían ayer que yo no yo no sabía porque no había escuchado y aquí ustedes me me ilustraron el tiro hay tiro hay tiro pues sí sí ahí está lo dice textualmente el presidente ahí está ahí hay tiro van contra la cabeza de alito moreno quizá no contra el prismo pero volvemos a lo mismo no logran entender que el prismo ya no vale no vale no tiene sus bases sus bases ya no están con ellos sus ex líderes ya no están con ellos entonces hay tiro pero van por la cabeza delito moreno y en el 2023 en el 2023 el estado de méxico y coahuila serán de morena eso no cabe la menor duda se dieron cuenta de que alito moreno está cumpliendo una función y esa función es acabar con el prismo sale nos vemos más tarde en otro vídeo más que tengan una excelente tarde a los que nos ven en vivo y a los que nos ven grabado que tengan un excelente día y